Pablo Migliore pidió declarar. El arquero de San Lorenzo se comprometió a no entorprecer la investigación si le daban la libertad. Pero el juez le negó la excarcelación. Está imputado de encubrimiento agravado por ayudar a un barra brava prófugo por homicidio. Me equivoqué, ya creo que pagué, pero ya pagué demasiado. Yo vivo con incertidumbre, que no sé qué pasa. No sé qué pasa hoy, no sé qué pasa mañana, no sé qué pasa pasado. Hace dos días que no como, los pibes acá me están obligando a comer, que coma, que coma. Cada cuatro horas me viene a ver una psicóloga, un psicólogo. Cada ocho horas me viene a revisar un médico. Pero yo anímicamente estoy destruido.